Yo vengo a aprender, a enseñar, a dar amor. Este es mi lugar, realmente soy feliz acá. Bueno, yo trabajo con chicos, con niños, adolescentes, sus familias. Yo vengo a sacar turno para mis nenes atender la pediatría o para laboratorio, tanto para mí como para mis nenes. Vivo en La Manzana 6 y esta es mi salita preferida, que vengo a retirar la leche a mi nieto. Yo vengo a escuchar a la gente y a aprender. Buscando acompañarlos desde distintas prácticas que tienen que ver con mi quehacer. Me encanta compartir con la gente, sentir que los puedo ayudar, que puedo llegar a ellos. Es un lugar maravilloso, donde encontré gente que me está dando mucho. Soy feliz. Bien, bien. Perfecto. ¡Gracias!